Y ahora, Racing City Magazine presenta Evoluciones Mormi Nuevo programa informativo y controversial sobre automotriz Con música, entrevistas y contenidos Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados Revoluciones por Minuto Recuerda que este es el único programa controversial en el centro de la Florida Y recuerda que llega todos ustedes con el oficio de Al's Pizza La auténtica pizza a Stiller, New York Muy buenas tardes, George Buenas tardes, Bombilla Hola a todos Ok, Bombilla aquí en los controles en el día de hoy Y por supuesto, pues el maestro del micrófono está aquí Hugo Pierre, un aplauso Buenas noches, buenas noches Buenas noches Bienvenidos de vuelta Bienvenidos de vuelta Bienvenidos a Revoluciones por Minuto Un honor tenerte aquí una vez más Welcome back ¿Verdad? Que paseito Que después de darte un paseo bien largo que ahorita nos vas a contar Así es Porque sabemos que tienes muchísimas cosas que contarnos Sí En el día de hoy, ¿verdad que sí? Tengo el bochinche de John Forrest Racing Anda pal cara Y un par de revoluciones más Un par de revoluciones más Bueno, en el día de hoy, como de costumbre, les vamos a hablar de lo que está pasando en la pista del óvalo en el día de hoy También les vamos a hablar un calendario de evento de que aquí el maestro del micrófono les tiene como todos los sábados ¿Verdad que sí? Tenemos entrevistas Si se nos dan, tenemos buenas entrevistas en el día de hoy, Hugo Así es Así es Estamos gozando, ¿verdad? También muchísimas cosas que están pasando en el centro de la Florida que no se lo pueden perder Ahí Hugo les tiene algo chinchorreando también Que les vamos a hablar en el día de hoy Bombi no sé qué tiene, pero tiene buena información en el día de hoy It's all over Oh my God, me bajó yo que estaba allá arriba Dios mío, este hombre Más la fiesta Bueno, todo eso y mucho más Señoras y señores Después de la pausa, ¿qué ustedes creen? No lo quiten Vamos a la pausa No toques ese botón que te cocoto Espera un momento para que un jingle Si desde hoy comienza una nueva era de la limpieza Checo Street Legal El único producto para brillar las comas de tu auto Que no salpica y dura más que los demás Y para una limpieza completa El multiuso Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras de tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas ni olores Desgrasa difícil, no hay digriser más fuerte que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara con Street Legal y bestia azul Búscalos hoy en Advanced Auto Y comienza una nueva era de limpieza Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York Sino que también preparan sabrosos sándwiches y canzones También puede hacer su orden por tener Llame a Rubén al 407-935-0063 Localizado en 1107 Brian Street en Kisimi Donde darán el servicio que los han hecho famosos ¡Hey! Estudiá en el acto del éxito Para estudiar mecánica racing, mecánica diesel, soldadura o mecánica con fuel injection MECTECH INSTITUTE te puede ayudar Para una información 407-888-1111 407-888-1111 O en la web mcifl.com MECTECH INSTITUTE Tiene horario tiburro y nocturno para ti Localizados en el 86-20 de la Orange Wilson Trail La OIT MECTECH INSTITUTE The New Motorsports Número 1 En el New World Road Winter Heaven, Florida Telefono 321-2866-6441 Somos especialistas en instalación y programación de computadoras Boost Controllers Mecánica Racing Publicación N.E. Assembly Combinación Contura de Turbo Intake Maniford View Rails Además Wilding Harness Contamos con más de 20 años de Contención de ganadores con Delirium Motorsports Número 1 En el New World Road Winter Heaven, Florida Telefono 321-2866-6441 321-2866-6441 Se te pinchó una llanta Tiene la goma que hasta Junior Tire te resuelve Los mejores precios en aros y gomas nuevas y usadas Para todo tipo de aplicación Los tiene Junior Tire Motorsport Reparamos y montamos todo tipo de goma Si de goma y aros se trata Te ofrecemos el mejor servicio De balance y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto en gomas nuevas o usadas Te resuelve En el 4725 All Golden Road En Orlando Llama al Junior Al 407-249-8899 Ready Race Car Es donde te construimos Desde un cuarto de chasis Hasta un front wheel drive For full chasis Ready para certificar Hacemos roll bar Roll cage Tren delantero Mangas en diamante Bases para paracaídas Carbon fiber Aluminios En fin De todo lo que necesitas Para tu auto de carrera Freddy Race Car Lo fabrica Tráenos tu idea Y nosotros lo hacemos realidad En Freddy Race Car Además contamos con el servicio de Dino Los 7 días 24 horas En Freddy Race Car En el 2828 de Michigan Avenue Suite 101 En Kissimmee 856-2007-911 Y pero bonito Nos vamos 2018 La tercera Augusta En Orlando El evento cultural latino Más importante Por la comunidad puertorriqueña Con más de 40 mil espectadores 30 comercios locales Y nacionales Más de una docena de artistas De renombre Desde la isla de Incanto Puerto Rico Y Latinoamérica Invitados especiales Con un evento familiar Quieres aprovechar la oportunidad De poder y promocionar tu negocio Si quieres esencia Toma esencia Quieres cultura Toma cultura Quieres gustas Nos vamos para la justa Comunica del 407-401-1935 Te habla Mr. Obi Lo es su chino ¡Let's do it! Te quiero a ti mamá A ti mamá Te quiero pa' voy a Y Turrino Fotosubio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividades Se producen por folios De modelos Y cadenarios Para precios competitivos Por llamar al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar tarjetas De presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Y turrino.com A los de les habla Amigo de el Coto No se repiten Están escuchando Revoluciones por un nuevo Muy buenas tardes, muy buenas tardes querida fanaticada Una vez más, bienvenidos aquí a Revoluciones por Minuto Recuerden que estamos comunicables al 407-260-0000 En las redes sociales Felipe, donde estamos Estamos a través de 104.7 FM, Magda y Turin on Facebook Estamos en YouTube Ok, y estamos a través de A Sonda de Fiebre también Y a través de la página personal mía A UR Y próximamente vamos a estar en las estaciones En los guaguas vamos a estar también En todos los monitores de la guagua En una esquina Bueno señores, activaditos en el día de hoy Las cosas que están pasando Oye, la parada puerriqueña Estupendo La fiebre, como dice Willy López Invadió la parada puerriqueña Así que los felicitamos Así es Así es que, miren, aquí hay muchísimas cosas Tremendo para el braquetazo para papá Así es que exhortamos El evento va a contar con Aquí tenemos cinco categorías Entre ellas se distingue la categoría de los autos automáticos Que es algo que se estaba esperando por mucho tiempo Y muy meritorio Porque tenemos varios proyectos que se destacan en esa configuración Entre ellos el proyecto de O'Neill Angueira La Carolina Racing ¿Verdad? Que va a estar presente en este evento El Shorty Racing Hace tiempo que no lo vemos en acción Así que está todo el mundo pues Esperanzado de poder ver estos autos automáticos en acción En Orlando Speedwork También hay otras máquinas que se están preparando en esa modalidad Es bien interesante la situación de este evento ¿Verdad? El braquetazo para papá Porque el evento se va a celebrar a cabo a la distancia del octavo de milla Se va a celebrar conmemorando y celebrando todos los años Que pudimos disfrutar el desarrollo de nuestros autos compactos Rotores y pistones en la pista de Lakeland Así que los invitamos a todos para que puedan estar en este evento El braquetazo para papá al estilo de Rayland Sí señor Algo único Algo único en su clase ¿Verdad que sí? Sí Va a haber un tremendo también car show ese día Así que los esperamos a todos en Orlando Speedwork Sí señor Bueno Hugo Cuéntanos un poquito qué es lo que está pasando en el chinchorreo Yo estaba leyendo Fíjate que yo estaba leyendo Hugo Hace un año atrás ¿Qué significa chinchorreo? Hace un año atrás Surgió una iniciativa entre Robert Rosado y varios de sus colaboradores Ajá De poder unir a toda la gente de la Florida Central Para disfrutar lo que se llama el chinchorreo El chinchorreo es bien sencillo Es un grupo de entusiastas que se reúnen en distintos autos Para pasar desde varios puntos ¿La pasan bien? Sí Como estilo caravana ¿No? Vamos nos encontramos en este sitio y salimos en caravana Desde el sitio al sitio B Por lo regular cuando culmina la caravana o el chinchorreo Pues entonces en ese lugar hay varios grupos musicales Y se celebra todo unido y ¿verdad? Celebrando Pues que bien Este grupo celebra su primer año en Chinchorreo 24-7 Y lo va a hacer en la terraza bar and restaurant en la Donegan En Kissimmee a partir de las 5 de la tarde Y allí vamos a estar presente Es correcto Así es que para allá Todos vamos a invitar Si me invitan voy Y si me gusta me quedo A toda esa gente Que gustan del chinchorreo Oye, otra cosa Justas en Orlando Mira, Justas en Orlando Señoras y señores No se lo pueden perder ¿Cuándo es eso? Mayo del 5 al 6 Justas en Orlando Oye, las taquillas cuestan 10 dólares Pero si usted hoy llama aquí ¿Verdad, Bombi? Free, free Son gratis Vamos a regalar pues Dos pares más Seguro De taquillas en el día de hoy Y eso es el 5 y 6 de mayo ¿Verdad? Ah Gracias a Obi y a Chinonino Así es que estamos activados Oye, saludos para todos Para todo ese combo del De allá cerquita de NASA Ahorita cogen Es que voy a viajar por el tabaco Para Marte ¿Ok? Porque está bien encendido El Ricky Chasis Allí en Donde ellos están Taquilla Taquilla para el party Llamen Bueno y Leonardo Marrero Con la caripelada Bienvenido Leonardo Saluditos para Leonardo Y su familia Claro Saludos Alex Grave Saludos también Tenemos una llamita Por el 407-260-0000 Se nos puede Ah, devuelve Llama, llama otra vez Llama Claro que sí No le pide Ok Cuéntanos, cuéntanos Cuéntanos ¿Qué pasó? Último evento de la serie En el 2018 En Houston La Spring National Seguió un final Bien emocionante A Ford Racing Pero vamos a atender La llamada que tenemos por ahí Adelante El aire Adelante Buenas tardes Magda ¿Cómo estamos? Buenas tardes Buenas tardes Hola, les habla Juan Sanlariega ¿Cómo están hoy? ¿Cómo estamos? Muy bien Mucho gusto Qué gusto Saludarlos a todos Este sábado Tan bonito Que está pasando Hoy Qué día tan soleado Y Oye Felicitaciones Ahí La parada Puerto Riqueña ¿Sabías eso? ¿No Magda? Sí Algo bien Espectacular Así que hay Invasión De puertorriqueños En downtown Hoy Ah ¿Y tú vas para allá ¿O no? Bueno No sé todavía ¿Quién sabe? Más tardecito ¿Verdad? De pronto Bombi Y Lucho Y te llevan para allá Para que Pagan una fiesta Bueno Después Vamos a Rapidito Al informe Del mundo De la automovilidad ¿Vale? Claro Bueno Hoy se está llevando A cabo Mañana Se está llevando a cabo Una de las caderas Más interesantes De la NASCAR En donde La velocidad Máxima De los carros Serán Tú sabes ¿Cuál es esa? Sí Es el evento De la superpista De Taradega Exactamente Mucha gente está esperando Ese evento Mucha gente está esperando Ese evento Bueno Bueno Esa carrera Es muy Conocida Pues porque Se parece un poco A la autopista De Daytona No es una cuestión De diseño Pero es una cuestión De velocidad Y también De accidentes Que ocurren Durante la carrera Se estará llevando En Taradega Ahora Lo que se viene Lo importante Es la posición También Que Kyle Booth Ha estado ganando Carreras últimamente Las tres últimas carreras En la posición Acuérdense que La NASCAR Va a Es a playoffs Depende de las carreras Que se dan Los pilotos Que van ganando Van cuantificando Y de acuerdo Al puntaje También En este momento Los primeros Cuatro Que están Cualificados Para la Es Kyle Booth John Lugano Clint Boyer Kevin Hardy Y Brad Kasselowoski Voy a Kyle Booth Kyle Booth ¿Cómo? Le voy a Kyle Booth ¿Tú le vas a Kyle Booth? Sí ¿Quién le va a Mike? A ver Vamos a hacer un pronóstico ¿Les parece? Come on, come on, come on A ver ¿Quién va a los play-offs? Voy a Kyle Booth Dice Kyle Booth ¿Quién más? Voy a Kyle Booth ¿Kyle Booth Magda? Kyle Booth Kyle Booth ¿Quién más? Pero Fred Kyle Booth Hay otros que no Estarían muy interesantes Mira Hay una carrera Este año ¿Tú sabes? Ni una carrera ¿Quién es? ¿Cuál de ellos? Jimmy Jimmy No ha ganado ni una Número 48 El quinto El que El que No ha Logrado Ganar Ni una carrera Este año Todavía Bueno Pero todavía Le queda tiempo Claro Ahora En 14 días Ustedes saben Cuánto está cargando La carrera Digo yo El Super Sunday Del automovilismo A nivel mundial ¿O no? ¿Cuál es ese? Bueno Bueno En Mónaco Se está llevando La F1 En Indianapolis Se está llevando La carrera De 500 Indy 500 Y también Estamos corriendo Ese día Va a ser un día Inolvidable Porque como sabemos Le caben 175 mil personas A la Indy En Indianapolis Y ya está Completamente Cerrada Ahora Pasamos al mundo De La 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 cualificación General Joseph Newgarden Alexander Ross Sebastián Burdais Y Graham Rejo Y por último Bueno Estamos Hablando De todo un poco Y que habla también ¿De quién? De la Fórmula 1 ¿No? Ahora Se están dando Los Ferrari Están viniendo Se han dado cuenta Que han ganado Hicieron el 1-2 La semana pasada Entonces Ahorita Están En la En la Cualificación General Está Betel Que corre para Mercedes Ferrari Red Bull Y McLaren Son los tres Primeros Que se están llevando A cabo Y bueno Han tenido un poco Lo que han dicho Los pilotos Últimamente Es que El carro Nuevo Con la La aerodinámica Nueva Han estado Teniendo ciertas Dificultades Especialmente Dicen que Cuando va a llover O cuando esto Ha mermado Un poco La aerodinámica Pero la velocidad Ha aumentado En los carros Ok Entonces Bueno Todavía voy a Acabar De todas maneras Bueno Todavía Todavía voy a Cabo Bosch Yo A mí me gusta Muchas gracias Danny Hamlin Me gusta Como corre El tipo Tiene mucha A mí me gusta Hamlin Porque es un Piloto bravo Pero a la vez Sabe muy bien Conducir su automóvil Y siempre lo guarda Para lo último Bueno Pero bueno Me voy Me voy Para la parada De Puerto Rico Porque yo voy Quiero ir A comerme Un gandule Y bueno Me imagino Que me va a ir Y va a llevar Tu magda Las piernas De gallina No, no Yo voy a Comerme Un alcapurge APM Ay Y Bambi Va detrás De un bacalaíto Extra 30 Y Lucho Lucho está por ahí ¿O no? Sí Sí Lucho está por ahí Sí Y Lucho ¿Qué va a llevar? Ay Dios mío ¿Qué tú vas a comer Por allá? Mira Ese Bueno Te veo Pues porque Tengo unas galas De arroz Con las dobles Tengo un poquito A mí me dicen Que la pierna De gallina Está muy buena Entonces Para allá vamos Señores Que está en un buen fin de semana Estaremos hablando En la semana Entrante Y este ha sido Un reporte especial De Juan Salariaga Para rellevar Pien Michael Turrino Gracias Gracias Juan Un ala que me gusta Continuamos con la situación De los De los De John Ford Racing ¿Verdad? Allá Ellos pues tuvieron El obsequio emocional De Brittany Force Quien ganó el título De la categoría Top Fuel En Pomona El año pasado Más sin embargo Su catatrófico accidente Precisamente en Pomona A principio de la temporada Fue algo Bien Estrepitoso Para John Ford Racing Y aún sin recuperarse Totalmente De ese accidente Brittany Force Incribió un auto Totalmente nuevo Sin tener la oportunidad De probarlo Antes En el evento De Houston Texas La pasada semana ¿Verdad? La Spring National Este pasado fin de semana Venciendo de paso A Terry McMillen En la ronda final Sacando revancha Luego de perder Contra McMillen El año pasado En Las Vegas Al cometer Fue una salida Cronometrando 3.76 segundos A 299 millas por hora Para sellar Con un buen recuerdo ¿Verdad? Esa victoria Recuerde que Estas máquinas Están corriendo A la distancia De mil pies Esta es una gran victoria Para nuestro equipo Nuestra temporada Ha sido de muchas altas Y muchas bajas Nuestro accidente Fue un comienzo fuerte Y doloroso Salimos de Pomona En la última temporada Ganando el campeonato De la categoría Algo que sueña Todo corredor Lo pudimos hacer Luego llevamos A la misma pista Al comienzo De la temporada 2018 Con un auto Totalmente nuevo Y tener el accidente Catastrófico No ha sido un trayecto Fácil para nuestro equipo Llegar a Phoenix Arizona Y regresar A correr el auto Mi equipo Tenía esto claro Y para mi No era importante ganar Solo quería regresar A correr el auto Al llegar a Gazeville Sentimos estar Ya en control Este triunfo El pasado fin de semana En Houston Es muy importante Para mí Y mi equipo Le damos atrás El amargo accidente De Pomona Y nos impulsa Hacia otro campeonato Para nosotros Gracias por el gran apoyo Que tenemos De mi equipo A mi alrededor Mi equipo es el mejor El que me trae Esta victoria Tan vital Para poder optar Por el campeonato Actual Brittany Force Insiste en sentirse bien Un poco más De dos meses Después de destruir Un draster Totalmente nuevo Ella quería estar Quería estar Para debutar Este año Pero esa mala experiencia Parece ya quedada Para el equipo Y para ella Tanto mental Como físicamente Esta victoria Ha hecho maravillas En mi equipo El fin de semana Vio a su padre John Force Un ícono del deporte Imposibilitado En poder cualificar Por primera vez En doscientos Veintidós eventos Casi nada Que tremendo Esa es la primera vez Que John Force No cualifica A mi gente Eso no se lo tira A todo el mundo No, no Doscientos veintidós eventos Imagínense Casi nada Y Brittany Se encargó De hacer el pasado Evento uno especial E inolvidable Superando a dos veteranos En la categoría Dos caritas Y Tony Schumacher Para obtener La victoria final De paso Debutó un draster Totalmente nuevo En Houston Moviéndose a la posición Número siete En los puntos Y afirma Estar lista Para mejorar su posición En los próximos Dos fines de semana Y esa es Brittany Force Brittany Force Brittany Force Oye Tremendo Para dar un draster Así Mucho dinero Envuelto Pero ellos tienen Sponsorship Mucho dinero Así es que Ya tú sabes Hey Saluditos para Angelique Hi Angelique My sister is right there Alicia Hey We have a phone call Adelante Estás en el aire Rebúlchale por minuto Bombi Magdi Hugo ¿Quién habla? Evelyn de Don Guado Uuuh Buena Que ama Que linda Apropiamos para Felicitar A A Gualdemar Rodríguez Que nos está Representando Dignamente En la serie Acá Muchas gracias Oye Edwin Tendremos la oportunidad Hoy De hablar Con Guado Se lo voy a pasar Ahora Que bueno Buena tarde Buena tarde Un aplauso Para Guado Oye Guado ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está la máquina? ¿Cómo es? ¿Cómo está la máquina? ¿Cómo está el auto hoy? ¿Cómo está todo por allá? Estamos hoy Estamos un poquito atrás Porque Tenemos Dos pistones Con un poco Baja compresión Y no queremos Meterle No queremos Meterle Mucho al carro Para poder Hacer el evento ¿Qué sigue? Podemos meterle Un poco más Pero no puede ir el motor Ok Ok Hay que estar pendiente De eso Hay que estar pendiente De eso ¿Qué quiere decir Que cuando termine El evento Es a darle Mantenimiento Rápidamente A la máquina ¿Verdad? Sí Inmediatamente El motor ¿Cómo se siente Estar participando En la NHRA Ustedes Este no es la primera vez Que están allá Están en Charlotte ¿Verdad? Estamos en Charlotte Hay bastante gente ¿Cómo está eso? Sí Hay mucha Hay mucha gente Mucha Mucha Oye Me sacaron una foto Ahí en Facebook Que me puso la piel Pero de gallina Se me pararon Todos los pelos Ahí Cuatro Cuatro series Copos Bajando por la pista Increíble Algo Algo súper emocionante Esto es un verdadero show Yo siempre quise Venir a la NHRA Y lo logré Ya este es el segundo año Que estamos corriendo Y pensamos El año que viene Si Dios lo permite Estamos aquí también Amén Seguro que sí Ahora de aquí Vamos a Bristol Tennessee Después vamos a North Wallet Ohio Después vamos a A A la A las Indianapolis Que son las Chevrolet Performance Y después Vamos a San Luis Missouri De San Luis Missouri Bajamos a Texas Muy bien Nos quedan cinco dentro Muy bien Excelente Igualo Sabemos que tú vas En búsqueda De un Wallet Oh sí No me muero Hasta tenerlo Nada como tener un Wallet Ese tiene que estar En Puerto Rico Para el huello De todos los Para los puertorriqueños Ok Pero no más fácil Comprarlo en Ebay No, no, no Sale más barato Mucho más barato Pero no tiene No tiene el mismo Orgullo ¿Verdad que sí? No tiene el mismo No tiene el mismo Feeling ¿Verdad? No tiene No, más nunca Bueno Don Wallet Ha sido un placer Hablar con usted Nosotros Al de parte Del show Revoluciones por Minuto Le deseamos Muchísima Pero que muchísima Suerte ¿Verdad? Este fin de semana Yo espero Estar un día Ahí con ustedes Haciendo la bulla Como todos ustedes La hacen ¿Verdad? Oh claro Y bien recibidos Y bien atendidos Van a estar acá Claro que sí Así que un día De estos Se nos va a dar Nos vamos a encontrar En una pista cercana ¿Verdad? Bombi ¿Qué tú crees? Hazla bien Les saludo A todos los muchachos De la palatizcada De Holanda Y de Puerto Rico Y saben que aquí Estamos a la orden Siempre Gracias Cuando vengan Ahora las cabajeras Que lo primero Que caigan Al trailer De nosotros Algo se muere Un lechogo Un cago Algo se muere Muchas gracias Un abrazo Ok Un abrazo Muchas gracias Muchísima suerte Mucha suerte Este fin de semana Ahí a todos Ok Gracias 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 Bueno y continuamos Con más aquí En revoluciones Por minuto Mi gente Bueno recuerda Que estás comunicable Al teléfono 407-2600000 Llama para tus taquillas Que son free Gracias a todos Los que están entrando Al live Aquí En Revoluciones por minuto También estamos En azón de pie Vamos a hablar un poco De que fue lo que pasó En la categoría Fonny Car Jair 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 Quedó en el círculo De los ganadores Ganando la Royal Rhyme Primera vez En la final De Fonny Car En Houston Texas Todo tuvo su segunda Victoria en línea Lo que trajo Una tremenda Galavía De su equipo En la salida De Carlitos Para ello Jair Logró Los 3.95 Segundos A 313 Semillas Por hora A Casina No fueron las mejores condiciones En el fin de semana Pero a pesar de ello Fue consistente Logrando estar En los 3.90 En 3 de sus 4 pases En eliminatoria Para ello Logró Brincar a la tercera posición En los puntos Pero alzado De que Continúa así En los próximos eventos En definitiva Mantenemos El dueño del team Conny Car Contento Tenemos Morales de equipo Al todo Y no esperaba Tener este tipo De éxitos Si te temprano La temporada Seguro Bueno Pasamos a Que fue lo que pasó En la Pro Stock La primera victoria De Matt Hartford A todos Recordamos a Matt Hartford Porque fue una de las estrellas En la serie Famosa serie Sport Compact ¿Verdad? Llevaba Nada más que 80 eventos Tratando de obtener Su primera victoria Si no Si no Ganaba Podía dar Un doctorado De paciencia En la Universidad ¿Verdad? Eso vale 80 carreras Sin ganar Se le fueron Dos o tres chavitos Y no es Puzzle Se convirtió De paso En el ganador Número 66 Diferente De la categoría Lo que demuestra La variedad deportiva Que tiene Esa categoría De Pro Stock Superando Superando A la favorita Erika Enders Nacida En el área De Houston En la final De la categoría Erika Enders Es uno de los talentos Que salió De la liga De los Junior Traster Recordamos que Cuando ya estaba Participando En esa liga Y fue progresando Por todas Las categorías Lo que significa También cinco ganadores Distintos En la categoría De los cinco eventos Celebrados En la serie Hicimos un mejor trabajo Con nuestro auto Que el resto De los corredores Mi conducción No fue la clave De esta victoria La clave de la victoria Fueron mis mecánicos Y asistentes Que ajustaron El auto Lo suficiente Para correr El mejor Que mis oponentes Inclusive en la final Con Erika Favorita En el evento NHRA Tiene para todas Las World Wide Nationals De ayer viernes 27 Al domingo 28 de abril En C-Max Trackway En Charlotte North Carolina Otra de las pistas De cuatro carriles Que hay En la serie Y es el sexto evento De la temporada Se puede disfrutar El evento Por televisión Mañana domingo 29 de abril A las 6 de la tarde Por Fox Sport 1 Así que A tenerla Para la mitad De mi Ready Para esa hora Seguro Hugo Hablando ahora Del concurso Que nosotros Tenemos aquí Es un concurso Donde los radioescuchas De este programa Podrán participar Donde se puede ganar Un set de gomas Para el autocortesía De Good to go Wheels and tires Pero te cuento Un poquito más Después de esta llamada Adelante Estás en el aire Revoluciones Para el minuto Willy ¿Quién habla? Sí Willy López Willy López Oye Willy Te tengo Que decir Usted Y tenga Porque verdaderamente Por primera vez En la historia Llevas la fiebre ¿Verdad? A la parada Puerto Rico Gracias a Dios Antes que nada Gracias a la oportunidad Que me da La producción De la parada Puerto Rican Aquí Rigueña Ok Y estamos Por ahí Y por supuesto Pues enseñando Braquetazo para papá Lo que se aproxima El 9 de junio En la pista De Orlando De Orlando Cuéntanos Eso es correcto Sobre la carta Para papá La pista de Orlando El 9 de junio Para grabar El Hard Show Bueno Estamos aquí Ante miles y miles De personas Más que llevamos Desde ayer Trabajando En el montaje Y trabajando Con los carros Y pues Estoy bien agradecido De De Willy Y la Aplicación De Ilandrillo De Jenny De la Gordo Gordo Transport Sí Que son los que Me han dado La mano Aquí con Con los locales Con los carros Mi esposa Hemos trabajado Llevamos ya dos días Trabajando Algo En esta actividad Y pues Para Esto es para el deporte Y para los canáticos Claro Que no puedes decir Que no puedes contar Cómo se siente La Algarvía Donde Ha sido Ahí Se reúnen Todos los puertorriqueños ¿Verdad? Del centro Y fuera de la Florida Para esta gran Para la puertorriqueña Puertorriqueña Bueno mamá Te puedo decir Que la parada Comentora A las 11 de la mañana Y todavía Los carros O sea Los muchachos Que salían De la calle De El Todavía No han llegado Aquí A A Donde se Es la actividad O sea Que llevamos ya Dos horas Y Minutos Y todavía Ellos no han llegado A la actividad Imagínate tú La La gran cantidad De personas Que hay aquí Puertorriqueños Vamos Apoyando A lo que es Puerto Rico Claro que sí Puerto Rico Se levanta Así es Así es Ya estamos De pie Mira Willy Tengo Tenemos muchos textos Tenemos muchos E-mails Que me han enviado Para que Tazo Para Papá A qué hora Abre los portones Sábado El primer Tego Va a hacer pruebas A las 3 de la tarde Pero los portones Abren A las 10 de la mañana Para el car show O sea Que toda persona Después de las 10 de la mañana Puede traer Al evento O sea A la actividad De la pista Como tal El evento Comienza a las 3 de la tarde El car show Comienza al mediodía Hasta las 6 de la tarde Ah pues ya lo saben Para todas esas personas Que tenían un poquito De dudas A las 10 de la mañana Abre los portones De la pista Cualquier persona Ahí tiene la información Correcto A las 10 de la mañana Y el primer Paso de pruebas A las 3 de la tarde Ok Bueno pues Quedan todos invitados Para Braquetazo Para Papá ¿Verdad? Y Willy Sabemos que tú Estás siendo la primera Que tú participas En la parada De Puerto Rico Correcto Lo que estuve hace Como 10 años En la parada De Nueva York Y pues Me traje esta impresión Allá fui como Como espectador Y pues Yo dije que Algún día Yo iba a hacer lo mismo Sea en Nueva York O sea en Puerto Rico En Orlando O Puerto Rico Pero Esto lo hacemos Más nada Para que el público Para que los corredores Para que todo el mundo Nos quite ese sello De encima Y que no digan Que somos Unos pecados O sea que No traten a la persona Del deporte De la celebración Como un Pecado Como un Que a mí no me gusta eso Yo digo que somos Profesionales De la celebración Sí A eso es lo que yo quiero Que nosotros Como muchos De este servicio Como muchos Que somos unos profesionales No que somos unos Un adictos Vamos Exactamente Porque siempre Pues Tenemos La gente Como que nos puso Ya el sello Que Pues que somos Delincuentes Digamos Esa es la palabra Problemático Problemático Mucho Es gratuito Es gratuito Es gratuito Es gratuito Estamos sacando la vara Yo estoy sacando la cara Por todos ellos Y eso es así Somos Trabajadores Nos levantamos Todos los días A buscar El panorama De la vida Y pues Eso es lo que nos gusta Y eso es nuestro deporte Qué bueno Ay María Muchísimas gracias Willy Estamos muy contentas Que mucho te envidio Porque a mí me hubiera gustado Estar ahí Pero Creo que el año que viene La madrina de la fiebre Va a decir presente En la parada puertorriqueña Te lo garantizo Ah Pues qué bueno Claro que sí En el nombre de Dios Marta Esto va a ser el comienzo De un gran evento En futuros años Y yo sé que este año Lo va a ser también Pero que Lo queremos llevar A otro nivel O sea Que este evento Va a ser el primero Pero el primero De muchos eventos Que Ahora yo Lo llevemos A un evento Este Panamericano Como 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 A este nivel Que llevo Llevar este evento Qué bien Bueno pues Muchísimas gracias Recuerden Braquetazo para papá El 9 de junio La pista de Orlando Los portones abren A las 10 de la mañana Así que no hay excusa Con un tremendo car show Y luego Las carreras comienzan A las 2 de la tarde ¿Verdad? O a las 3 A las 3 de la tarde Bueno pues Willy Algo más que quieras agregar Porque sé que estás Bien agitadito Ahí en nuestra Parada Bueno Más que nada Que todo el mundo Se decide Que nos apoye Que esto es para ustedes Esto es para el público Que nos apoyen Gracias Willy Bueno pues Muchísimas gracias Willy Y nos vemos Como es la pista Gracias a ustedes Y pues En nombre de Dios Gracias Gracias Señoras y señores Willy López Directamente desde La parada puertorriqueña En downtown Orlando Y me dicen Que aquello está Super invasión Puerto riqueña En nuestro centro De Orlando Jorico a Fiebrú Hugo ¿Qué tú crees? Nos hemos perdido eso Bueno Nos hemos perdido eso Mira Nos hemos perdido Hacer esto Hugo Hacer esto Ajá Pero este Lo importante Es que estamos Next year Next year Lo importante Es que estamos presentes En este importante evento ¿Verdad? Y le estamos llevando El mensaje A la comunidad hispana De aquí de la Florida Central Para que nos respalden Y nos apoyen En ese grandioso esfuerzo Que están haciendo Los trabajadores De la aceleración Aquí en la pista Orlando Así que Esperamos que este evento Sea uno especial Para todo el mundo Así es Hugo Muchas gracias Recuerden Y vamos a continuar Con el concurso Y como les estaba diciendo Concurso Donde todos los radioescuchas De este programa Podrán participar Donde se pueden ganar Dos gomas Como cortesía De Good Go Wheels and Tires Localizados En el 4649 Del South Orange Blossom Trail Con teléfono 407-240-4663 Recuerda que Good Go Wheels and Tires Es tu principal tienda De cambio Personalizada De gomas De alto rendimiento Y centro de servicio De neumáticos Para equipos Originales Con la capacidad Única de crear Sus planes de pagos Semanales Quincenales Y mensuales Llama ahora 407-260-0000 Que dicen por ahí Que Bombi Y Uy Y Pierre Le tienen un ojo Echado a la taquilla Llama Llama Ya están por ahí 407-260-0000 No quieren llamar el show Pero me llaman el celular ¿Dónde está por ahí? ¿Dónde está por ahí? Hugo que me dice 775 de Speed Factory De bonita Increíble Estos autos Iban a llegar A estos logros ¿Verdad? Lo importante De todo esto Que Tanto ha sido El arraigo Que se han ganado De estos autos Que ahora viene Un super evento Donde van a participar 32 autos Próximamente En Orlando Speedball Uno super match Que van a ver Van a ver 16 match De la máquina Más rápida Que hay en el mundo De los autos compactos Inclusive Ya se nos dio El ansiado Encuentro Entre Sean Ramy Y Nelsito Alemán De Chapulín Performance Así que quiere decir Que la gente De Fort Piston Se estarán enfrentando A la violenta De Chapulín Performance Próximamente Precisamente En la casa De la tracción delantera Orlando Speedball Estén pendientes Que algo muy especial Que va a estar sucediendo En la pista De Orlando Próximamente Bueno pues Señoras y señores Lo que vamos a hacer ahora Es que vamos a ir A un corte comercial Regresamos en breve No lo quites Continuamos con mucha información Aquí con Bombi Hugo Y esta servidora Magditor Rino Nos vemos No lo quites No toques ese botón Te cojo Espera un momento Para que un jingle Si desde hoy comienza Una nueva era En la limpieza Llegó Street Legal El único producto Para brillar las gomas De tu auto Que no salpica Y dura más Más que los demás Y para una limpieza Completa El multiuso De Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfondras De tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas Ni olores Grasa difícil No hay digriser más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy En Advanced Auto Y comienza Una nueva era De limpieza Al pizza No solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabroso Sandwich Y calzón También puede hacer Su orden Por tener Llame a Rubén Al 407 935 006 Localizado En 1107 Praya de Street En Kizini Donde darán El servicio Que los han hecho Famosos Hey Estudiar en la clama del éxito Para estudiar Mecánica racing Mecánica diésel Soldadura O mecánica Confueling Injection MecTech Institute Te puede ayudar Para una información 407 888 1111 407 888 1111 O en la web MCIFM L.com MecTech Institute Tiene horario tiburro y nocturno para ti Localizados en el 8620 de la Orange Boston Trail La OIT MecTech Institute The New Motorsports Número 1 En el New World Road Winter Heaven Florida Teléfono 321 2866641 Son especialistas en instalación y programación de computadoras Bus Controllers Mecánica Racing Fabricación N.J. N.J. Combinación y montura de sistemas turbo N.J. 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 Tiene horario tiburro y nocturno para ti Todo tipo de aplicación Lo tiene Junior Tire Motorsport Reparamos y montamos todo tipo de goma Si de goma ya no se trata Te ofrecemos el mejor servicio de balance y reparación Junior Tire Motorsport Tu experto en gomas nuevas o usadas Te resuelve En el 4725 All Golden Road En Orlando Llama al Junior Al 407-249-8899 Freddy's Race Cars Es donde te construimos Desde un cuarto de chasis Hasta un promedio drive Por chasis Ready para certificar Hacemos roll bar Roll cage Tren delantero Mangas en diamante Bases para paracaídas Carbon fiber Aluminos En fin De todo lo que necesitas Para tu auto de carrera Freddy's Race Cars Nos fabrica Traemos tu idea Y nosotros lo hacemos Realidad En Freddy's Race Cars Además contamos con el servicio de time Los 7 días 24 horas En Freddy's Race Cars En el 2828 de Michigan Avenue Suiz 101 En Kisini 856-200791 Dime lo bonito Nos vamos 2018 La tercera Búscate Orlando El evento cultural Latino más importante Para la comunidad puertorriqueña Con más de 40.000 espectadores 30 convenios locales y nacionales Más de una docena de artistas De renombres de la isla del canto Puerto Rico y Latinoamérica Invitados especiales Con un evento familiar Quiero aprovechar la oportunidad de poder promocionar tu negocio Si quieres esencia, toma esencia Quieres cultura, toma cultura Si quieres juntas Nos vamos para juntas No vamos para juntas Más de otra En 14 Porque noénom Es contigo De ahora Més de la MCU ¡Eso es chico! ¡Eso es chico! ¡Eso es chico! Y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, queridas fanaticadas. Ahora me encuentro aquí, muy contenta en el día de hoy, porque tengo el afortunado ganador de dos taquillas para ir a las justas de cachete, Ramón Fernández. ¡Muchas gracias! ¿Y qué le puedes decir, Ramón? ¡Ay, dime una palabra ahorita! Lo único que puedo decirle es que no dejes de oír este programa. Es muy bueno, muy instructivo. ¡Disfrutenselo, que esto es todos los sábados! ¡Todos los sábados! ¡Disfrutelos! ¡De una hora de la calle! ¡Eso vale! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Eso es un anuncio apagado de cachete! ¡Se lo merece! ¡Gracias por ser parte de hecho! Bueno, ya tenemos a Ramón, que va a estar aquí. Ok, vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, está en el aire. ¡Buenas tardes! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Ado! ¡Oye, recuerda que estás participando para las dos gomas como cortesía de Good To Go Grits & Tires! Y también participas para ganarte taquillas para ver de cachete las justas en Orlando. ¡Adelante! ¡Elo, elo! ¡Elo, elo! ¡Ado, ado, ado! ¡Ay, tenía miedo! ¡Tenía miedo! ¡Ok! ¡Body Roa, que estás tratando de comunicarse! ¡El teléfono no te ve! ¡Pero, a ver! ¡Adelante, estás en el aire! ¡Buenas tardes! ¡Hello! ¡Buenas tardes! ¡Ado! ¡Body, body, body! ¡Body, body! ¡Body Roa! ¡Body, un modo sport, ¿verdad? Uno de nuestros máximos exponentes en la celebración en el mundo de los compactos. Trabajamos duro el pasado fin de semana, ¿verdad, Body? ¡Wow! ¡Echo! Empezamos el martes y terminamos el miércoles. ¡De la otra semana! ¡Wow! Bueno, Ori, cuéntame cómo fue la experiencia allá arriba, ¿eh? ¿Estuviste en dos lugares a ver, creo? Sí, en dos lugares, sí. ¡Dios mío! ¡Cuéntanos! Mira, empezamos algo este año con una asociación que se llama Miguel de Mixed y Abros, que llevaron años haciendo eventos de un pre para el octavo, y por primera vez me invitaron al grupo del Vivo del Vivo, gracias a Scott, que siempre está, tú sabes, buscando de vuelta a esto para, pues, para que uno tenga dueños nuevos donde participar, y nos trataron, hubo octava, hubo formal de este, y nos trataron, este, súper, súper especial, súper, este, agradecido. Pero, obviamente, pues, hay el que lleva toda la vida en la cuestión de los domésticos, que estaban como medio, medio, este, incómodos. Pero, a la vez que nos paramos allí, dimos batalla, y, y llegamos al final, pedaleando la boba, pues, pierden el potencial, tú sabes que hay, el profesionalismo, porque, obviamente, nosotros, pues, tratamos de comportarnos y de, y de hacer las cosas bien cuando vamos a esos sitios nuevos. Este, y ser muy bueno ahí, este, y, pues, estaba la cuestión de, este, y último va a ser el Qualify allá en Asco, que, pues, hay una incógnita de que si ese era o no iba a ser el Qualify para Julio, que aparentemente lo es, para aplicar antes del 2018, y gracias a David, a Tony, el muchacho que tira las luces allí, a Omar López, este, y a, y a Capón, el dueño, el nuevo dueño de allí de las facilidades, pues, como quienes se nos esperaron, este, o sea, ya tú sabes, un rush allí tremendo de arrancar de medio en el Pañuel, y llegamos, bajamos en la guagua, le pusimos los cinturones que estaban vencidos, este, y hice mi parte entre el poder de Puerto León, y nos paramos, y la paseamos a un 7-5, y, por el fin, vamos para el Panamericano, y, entonces, nos paramos allí, y avanzamos dos rounds, y llegamos a la semifinal, así que, en la semifinal, este, corrimos con un agente de Miami, que son un agente de superbuena, allá de Venezuela, y hizo un sueño allí en la luz, así que, pues, paramos muchísimo, este, y, nada, logramos, logramos nuestra meta, son cuatro eventos, que ves a guagua, los últimos cuatro eventos fue, el Panamericano, que ganó el índice de 750, la semana después, corrimos un índice de León, que ganamos, segundo lugar en Israel, y cuatro lugar en Asco, así que, no, no se pueden caer de la máquina, este, los muchachos del team y del trabajo que tenemos. ¡Qué bueno! ¡Body, pero tú, tú, ven acá! Yo sé que te dormiste un poquito en la salida, pero, tú llegaste primero allá arriba, lo que pasa es que la guagua, pues, ya tú sabes, se puso muy agresiva, y pasó debajo del índice, así que... Eso es así. Yo sé que tú pasas aquí en el récord, estamos apuntando 750, y, pues, corrimos 45, pero, de verdad, este, yo Mario ahí al lado, y si quitaba, pues, perdía como quiera, o me jugué la chance ahí, pero nada, no, uno no puede ganar las todas, y, obviamente, lo importante, pues, fue participar, hacer el journey ese, llegar de una pista para otra, y tener ese único intento de cualificar, y lo hicimos, así que, pasamos súper, súper bien. El sábado por la noche celebramos, yo creo, un poquito demasiado, te voy a preguntar, ¿qué te parece este cambio en lo que es la estructura de la categoría de lo más rápido en este evento, verdad, que tiene tanto arraigo en este deporte de los compactos, las Panamericanas, ese cambio de estilo ahí radicalmente, creo que va a haber mucha gente sorprendida, y un tanto molesta en el verano, ¿verdad? Yo, personalmente, no lo apoyo, pero, no soy quien para abogar por sí o por no ahora, porque yo estoy cualificado, ¿entiendes? Hay muchos muchachos que quieren participar, o sea, yo no puedo abogar por una posición que yo tengo, ¿entiendes? Yo abogué al principio, pero se me dio la oportunidad de llegar y cualificar, este, y lo hice, o sea, ahora le toca al que quiera entrar, este, hablar con el personal de la pista, pero, eh, aparentemente eso es algo final, y, y es como todo, ¿sabes? Cuando hay, cuando hay un conflicto, pues, hay, hay, hay dos versiones, y yo hablé personal con el dueño de la pista, y las razones que él tiene son válidas, o sea, tiene 300 testcales para cualificar por el Team USA, este, se le vuelve a ello un regulo logístico tratar de cualificar todos esos carros, este, y yo entiendo su punto, también entiendo la parte que él quiere hacerlo un poco más formal en cuanto a tener el Team USA frente al Team de Puerto Rico, una carpa como se le da el trato a los de Puerto Rico, del ciudadano de Estados Unidos, y obviamente, este, pues, eso no se puede hacer el sábado por la noche, mover el 16 para Gómez, un sitio para otro, eh, que, tú sabes, que también hay que entenderlo a ello y su idea, ¿entiendes? Pero también está, pues, la persona que viene de lejos, la persona que está trabajando todo el año para tratar de estrenar tu carro allí, y tú sabes, tratar de llegar a cualificar, como yo hice el año pasado, que entre, estrené mi guagua allí, pero, pues, no sé, de eso se, se aprenderá de los dos bandos, el bando de los corredores, pues, aprenderemos, y el bando de la pista, pues, si viene alguna repercusión, pues, aprenderán también, y además de que esto yo lo veo también como algo de aprender, ¿entiendes? Aprendemos todo, y todo el mundo se tiene que ajustar, y si eso es lo nuevo de ahora para adelante, pues, eso es lo nuevo, o sea, no hay mucho que se pueda hacer ahí, ¿entiendes? Correcto. El calibre, el poder de convocatoria, y el trabajo que han hecho los corredores de los autos compactos, rotores y pistones, merecen que el programa de ASCO se extienda a que se cualifique un pase el jueves, un pase el viernes, y dos pases el domingo, ¿qué te parece, Boris? Dos pases el sábado, tanto uno, uno, y dos el sábado, es que cuando se corre profesionalmente, cuando yo fui a Indy, a la US National, ese evento empieza un martes, o sea, que si tú de verdad eres devoto a esto, y tienes la dedicación a esto, pues tienes que hacer los ajustes para tú empezar el martes, montarte en tu carro, llegar el miércoles a ASCO, estar ready para el jueves, viernes, el sábado, tratar de cualificar y hacerlo, pero también tú si no podemos, nosotros no podemos mandar, o sea, esto tiene que ser algo de parte y parte, tiene que ser un 50-50, y hasta un punto, pues la pista dio ese paso, que yo fui primero que lo objeté, pero hasta un punto, pues también, cuando tú oyes el por qué el paso se hace, también lo comprendes, yo creo que hay que darle break a ver qué pasa este año, y entonces, créeme, que si la pista se ve afectada por eso, créeme que el año que viene no va a ser así, ¿entiendes? Si la pista cree que lo hizo, y lo hizo bien, y se le da el evento bien, créeme que el año que viene va a ser lo mismo, va a tener que cualificar en abril. No, eso es así, eso es así. Pienso yo que no va a trabajar eso, pero todo el mundo tiene, Scott, Scott's on the line, Scott, Scott is on the line. De verdad que agradezco en extremo, primero tu respaldo, y número dos, verdad, que siempre ha sacado un ratito para poder compartir con nosotros aquí, en este programa, y en otros programas en los cuales hemos estado, muchas gracias, Boris. Gracias, Boris. Te queremos mucho. Gracias a ustedes. Ok. Gracias a ustedes, cuídense. Gracias. Bueno, pues, continuamos aquí en Revoluciones por Minuto, ya no queda mucho tiempo para más, ¿verdad que sí? Scott Byerly, say, what's up? What's up, Scott? Everything's good. We're talking good about it here. Good job, you hear? Good job out there. Scott, Scott, say no to Tito. Tito, we'll get you. Ya. Bueno, recuerden, rapidito, rapidito, Rainbow Grooming, Rainbow Grooming. Recuerden, consciente, a tu mascota, llámalos, 407-956-7466, míralo, leí sin espejuelo. Anda pa'l cariño. Un saludito allí a Leti, a la tía, a la prima, a todo el mundo. Mata, pero tú comiste cebolla anoche. Si comes cebolla, te ayuda. Sí, exactamente. Yeah, right. Hugo, eso del Panamericano, el Quick 32 estará lleno. Bueno, imagínate tú, porque la única oportunidad que va a haber va a ser el Quick 32 y el para que tú no. A la verdad que el trabajo va a estar bien adelantado en la Panamerican, pero va a ser un año de muchas sorpresas. Tremendo. Mira, tenemos a Baldito ahí desde Curazao. Bardo, ¿cómo estamos? Baldito desde Curazao, Dios mío. Hay dos grupos que están haciendo un trabajo bien importante en el Caribe. Hay un grupo que está allí en la pista de Palomarga, en Aruba, ¿verdad? Sí. Que celebra su 35 aniversario. Hay otro grupo que está en Santo Domingo, en el Autódromo Sunnix, donde ahí también comienza la puntable de dragueo en este fin de semana. Y aprovechamos para felicitar a este grupo de corredores que están haciendo un excelente trabajo en el Caribe. Muchas gracias. Un minutito. Un minutito para que vos me tiene que decir algo. Un minutito para que vos me tiene que decir algo. Un minutito para que vos me tiene que decir algo. Un minutito para que vos me tiene que decir algo. ¿Qué pasa, hermano? Estás haciendo un buen trabajo ahí. Cuidado, chicos. Sí, buen saludo, chicos. En Aruba. Y en Curazao. Y en Curazao, sí. No pudieron comunicarse con nosotros, pero pues ya estaremos hablando con ellos la semana que viene, Hugo. Así es. Tienen una asignación de encontrar al chico, ¿verdad que sí? Y ya pues son las dos. No queda tiempo para más. Muchísimas gracias a todos los que han escuchado y sintonizan este programa. Muchísimas gracias a todos los que han llamado. Y gracias a Osvaldito, ¿verdad? Que está en Curazao allá. Nos vemos en el aniversario del Chinchorreo 24-7 en la Duonegan en Kissimmee. Exactamente. Y mira, nos dicen que están todos corriendo. Yeah, you guys rock our track last night. Bye.